Vamos, eh. Vamos, eh. Vamos, eh. Ay, amiguito. Papuche. No, no, tranqui, tranqui. Bueno, pero igual, no sé. Es como un baldazo de agua fría, sinceramente. No esperaba que pase esto. ¿Con quién querés jugar? ¿Con quién querés jugar? Qué sé yo. Pará, es lo que piense, boludo. Con Juani como el primer duelista para la H, cambia todos los panoramas que venían sucediendo. Pensalo. Evaluarlo. No, no sé, no sé. Hay que empezar a nominar a hombres. Y eso me incluye a mí también. Aunque no lo parezca. Si no hubiese estado yo, y con inmunidad, hubiese lluvia de votos contra Fernando. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Tenían el voto ya asegurado contra el rey. Lo que hizo Cobelli hoy estuvo fatal. Y tú lo sabes. Entonces, vamos a hacer una alianza del bien para que lleguemos los buenos a la final. Yo voy a votar contra Cobelli. Ojalá que tú consiguieres ese voto también. Nada más que por eliminar a un fuerte. Vamos a tirarle uno suavecito a Juani, que es el más fuerte. No, yo no estoy pensando en tirarle un suavecito igual. Te voy a ser sincera. No tengo muy en claro todavía. Tengo dos personas que las tengo en la cabeza, pero no sé. ¿Por qué? Es hora de una H de hombres. No sé si equitativa o no equitativa. Es hora de una H de hombres, porque si no con esta, con este eslogan que se armó ahora, de que todos somos iguales, de que sí, pero siempre ante la duda, inmolemos a una mina. Entonces, ¿por qué? ¿Qué dijo en mi vida? ¿Qué dijo en mi vida? Ahí será más fácil. Pero... Y la otra partida. No sirve a todos, porque el otro se da solo. El otro es un hijo de... Sí. A mí me invito a lo que me dijo a mí, antes de salir. ¿Qué dijo? Me dijo, me encantaría una H de Fede y Cobelli. ¿Qué hijo de... Eso... Justo antes de salir. Nada. Esto de que Fernando tenga inmunidad lo complicó todo. Era el mejor escenario para que Fernando vaya con Juanma y Fernandito... ¡Nos vemos en Tulum! ¿Qué te dijiste? Sí, casi que era que... Nos empezamos a sacar los ojos entre todos. Y ahora no se van a sacar los ojos entre los hombres. Y van a ver a quién le mandan a acoso. Si tiene un... Hoy se salen algunas caretas. Pero ahora se tiene que dejar de... ¿Vos ya sabés a quién vas a votar? No, no te pido que me lo digas. Te pregunto si ya sabés. No, porque tengo que... Si no me votan a mí, que soy el que está ahí. Se empieza a jugar. De verdad. Acá. Hola, chicos y chicas. ¿Qué onda, Fernando Carrillo? ¿Cómo están? Bien. Flor, ¿cómo estás? Juani la va a romper. No me gusta verte allí, Juani. No me gusta verte caído. Tú sabes que te ha apoyado desde antes de entrar. Yo quiero que Juani siga en la competencia. Nada más les digo a ustedes algo. Si yo no estuviera en inmunidad, todos, incluyendo a tu, Flor, porque ya lo hiciste alguna vez, votarían contra mí por el altercado que tuve con Cobelli, que fue muy desagradable para todos. Yo lo entiendo. Es muy pesado este hombre. Entonces yo les pido que así como hubiesen votado contra mí por el desagradable incidente con Cobelli, consideren él votar contra Cobelli y poner a dos fuertes para que se vayan fuertes, para empezar a eliminar a los fuertes. Nada más dejo eso. No les voy a decir, vota por este, vota por este, vota por este. Yo voy a votar contra Cobelli, como se lo dije en su cara ya, porque me parece que lo que hemos hecho ambos es un irrespeto. Lo que sí tengo claro es que hoy en el todos contra todos voy a ir por el lado de la competencia. Vamos a empezar a jugar. Bueno. Para que patine la... Con mí, mi amor. Es real todo. No, no. ¿Qué nos pasó? No, no. Nuestro nombre es Cobelli. Por favor, sígueme en mi votación. A mí ese regalo. Porque si no hubiese estado yo en inmunidad, votan todos contra mí porque eres un agresor, porque eres un... Entonces vamos contra Cobelli, porque los que están hablando por allí denominadores a Emiliano, a Alejo y a ti de tercera, no he escuchado tanto de ti. Ya veo que hay como algún complot que están haciendo en el que yo nunca estoy. Sí, Cobelli me votan bien, entonces se lo voy a subir a él. Ya está. Yo juego limpio. El tema es... ¿Ahora qué? Yo no quiero que se vaya. Yo creo que nadie quiere que se vaya. Yo tengo una idea en la cabeza. Yo tengo... Yo tengo una idea en la cabeza que no me parece ética. Sí, para la c******. Claro. Que no me parece ética, pero bueno, ya me parece que entramos en eso. Ya hoy en día lo ético... Una guerra. No se lo puede votar a Fernando, se la vota a Mimi, que es su... su mano derecha. Señorita Jazz. Hola. Che, recién me doy cuenta. Claro, yo también estoy en el cara a cara. En un momento, como no me sé bien las reglas, flashe, que habiendo pasado el laberinto, ya no quedaba en el H. Te puede votar cualquiera a ti, para que sepa que vayas allá. Al ganar el laberinto, creí que había zafado y me acabo de enterar, me acabo de dar cuenta que puedo ir al... Y dije, no, yo estaba relajada yo, maldición. Yasmín hoy le ganó a él y a Fede. Dale, para mí... Para mí... Eso era una... Se lo dije recién a él. Una... Una posible final. Fede con Juani. Los dos recontra mega fuerte. Y ganó Yasmín. Entonces, ¿qué? Juani es un jugador fuerte, pero que a su vez está lastimado. Yo veía como Fede estaba buscando la pelotita y veía que a mí me hacía así. Y hacía así. Sí, sí, sí. Y hacía así. Dale. Sí. Entonces, es hiper recontra mega azaroso. Porque estando así, Juani puede perder contra cualquiera al margen de ser un toro. Se están en el fútbol hablando contra ti. Te estoy tratando de explicar. ¿Entiendes? Porque Escobeli no quiere... ¿Entiendes? Escobeli va a ir contra ti cuando tenga que ir contra ti como te votó ya para que fuera sal. Sí, sí. O no te votó. Entonces, yo sé que tú tienes buena onda con todos porque aquí todos son unos hipócritas. Sé que con Fernando no me voy a liar. Él... O sea, me cae bien. No tuve ningún problema. Todavía no... No logro ver lo que los chicos me dicen. Si yo votara a Cobeli, va... Sería el p*** porque no... Nadie más. O sea, vos. Y no sé si alguien más lo va a votar. No. No tengo ganas de hacer ninguna alianza, sinceramente, porque no lo siento así. Mimi. Alejo. Yo. Tú. Eh... Y... No, yo no voy a votar a... No sé, no sé, la verdad. Estoy muy desorientada porque por empezar me acabo de dar cuenta que yo estoy. Imagínate. No voy a ir contra Cobeli. Eso ya lo sé. Eso ya lo sé. Estoy pensando.